¡Suscríbete al canal! Contrastico la gama tope de Samsung que por unas cosas o por otras ha visto como en estos dos últimos años iba perdiendo cuota de mercado con su tope de gama ya que la competencia en Android y la importante evolución del iPhone 6 y 6 Plus han sido muy fuertes comiéndose parte del pastel de Samsung. Incluso su gama Note parecía hacerle cada vez más sombra a las presentaciones de los nuevos Galaxy S. Con todo esto Samsung ha sabido evolucionar y hoy nos han presentado un smartphone que abandona por fin el tan criticado plástico. Nos encontramos con un teléfono de una sola pieza en el que el marco es de metal y la trasera de cristal protegida al igual que la pantalla con Gorilla Glass 4. Que en palabras de la propia Samsung nos emplaza a no tener miedo a los golpes ahora que la trasera es de cristal pues esta protección aspira a que los golpes no sean realmente un problema. Estamos ante un terminal con un peso de 138 gramos, una altura de 143,4 milímetros, una anchura de 70,5 milímetros y un espectacular grosor de tan solo 6,8 milímetros en un cuerpo que ha visto nuevamente sus bordes redondeados. Pero sin duda uno de los puntos más importantes de este nuevo Samsung Galaxy S6 y S6 Edge es su pantalla y no es para menos pues manteniendo con acierto las 5,1 pulgadas. Samsung ha apostado por una resolución de 2560 x 1440 píxeles usando la tecnología Super AMOLED vista ya en el Note 4 y dejándonos con una impresionante densidad de 577 píxeles por pulgada. Mejorando también el brillo llegando a alcanzar los 600 nits. En su interior como no podía ser de otra forma nos vamos a encontrar con la tecnología más puntera siendo el nuevo chip Exynos 7 de 14 nanómetros y 8 núcleos el que aporte toda la potencia a estos nuevos S6 acompañados de 3 gigas de RAM DDR4. En cuanto a la memoria interna Samsung también se renueva utilizando en esta ocasión la tecnología UFS 2.0 que supondrá una mejora de rendimiento sobre todo en la batería. Nos encontramos con 3 opciones de 32, 64 y 128 gigas aunque en esta ocasión y debido al nuevo diseño por primera vez Samsung prescindirá de la ranura para tarjetas micro SD siendo estas 3 opciones de almacenamiento las únicas que tendremos. En cuanto al apartado fotográfico otro de los puntos a destacar de estos nuevos Galaxy S6 nos encontramos con que Samsung ha querido tomárselo realmente serio. A pesar de montar el mismo sensor que el Note 4 de 16 megapíxeles Samsung ha decidido mejorar otros aspectos como la apertura pasando de f2.2 a f1.9 que nos proporcionará un mayor brillo en situaciones de poca luz sin renunciar a la pérdida de calidad siendo la cámara de este smartphone una de las más versátiles en cualquier condición lumínica. Sin olvidarnos de la estabilización óptica cabe resaltar que con la nueva cámara del Samsung Galaxy S6 podremos tomar fotos a una velocidad increíble de 0,7 segundos. Todas estas novedades aplican también a la cámara delantera que en esta ocasión ofrecerá una resolución de 5 megapíxeles. En lo que no nos vamos a encontrar cambios es en la batería que seguirá dando vida a nuestro teléfono con una capacidad de 2.550 mAh. Samsung no ha querido renunciar a unos datos de peso y grosor magníficos confiando en que las novedades de optimización de sus nuevos chips equilibran la balanza en el no aumento de la capacidad de la batería. Son muchas las novedades que en esta ocasión nos han preparado los de Samsung en su nuevo book insignia como una renovada capa de personalización que pasa a tener una interfaz más ligera e intuitiva. La carga inalámbrica y la carga rápida, el nuevo pago por NFC o la renovada suite para profesionales de Samsung Knox y aunque no podemos contarlas todas este es un buen resumen de las más destacadas. Dicho todo esto solo queda saber que la fecha de lanzamiento será el próximo 10 de abril que podremos adquirir el nuevo Galaxy S6 y S6 Edge en blanco perla, negro zafiro, azul topacio u oro platino y que su precio será de 699 euros para la versión de 32 gigas, 799 para la de 64 y 899 para la de 128 gigas. ¡Gracias! ¡Gracias!